Vamos con más informaciones, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Julio Huerta, solicitó a las autoridades mejorar el plan de contingencia ante la cercanía de lluvias en esta región. Vamos a escucharlo. Miembros de los colegios profesionales han solicitado a las autoridades ejecutar un mejor plan de contingencia ante eventuales lluvias. Ya ha habido una lluvia en días anteriores y esa lluvia de una u otra manera hace que nosotros tengamos que prever la situación con respecto al fenómeno del niño que podría venirse en próximos días, en próximos meses. Yo creo que es necesario, al margen de que se encuentren dentro de su cronograma, acelerar un poco con el fin de que estos trabajos ya de una u otra manera se entreguen a las municipalidades y de ello comenzar a ver su funcionalidad de lo mismo. Por su parte, las autoridades y representantes del Colegio de Arquitectos de Lambayeque realizaron una visita in situ en Oscar. En algunos planeamientos con respecto a la derivación de flujos vehiculares u otro, que las autoridades de una u otra manera deseen de parte de nosotros como colegio profesional prestos para ayudarlo. Hay comisiones que también de una u otra manera se prestan voluntarios para trabajar, de tal, la idea es estar juntos, unidos, para poder de una u otra manera mitigar el tema del fenómeno del niño que ya próximamente está por venir. En declaraciones a la prensa, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, arquitecto Julio César Huerta Surliza, manifestó que es necesario agilizar estos trabajos con el propósito de tomar estas medidas de precaución por el bien de la región.